Siete personas en calidad de heridas, cuatro personas que tripulaban este equipo, que están observando ahorita, y tres personas que adicionalmente son las que van a ayudar a las personas que se precipitaron de un momento a otro desde arriba. Entonces, ¿en qué estado se encontraron las personas que iban en el parapente, que ya han sido evacuadas? Hay una palabra médica que dicen ser personas policontusas, y eso significa, entiendo, de que son personas que tienen contusiones en diversas partes del cuerpo. Esto ha sido evaluado a través de un triaje que le llamamos nosotros, por la emergencia, por intermedio de un médico, que en este caso fue un médico de sangre. ¿Pero sí estaban conscientes al momento de que son... Sí, no, no, no han estado conscientes totalmente y nada. Ahora, ¿las otras personas son miembros del serenazgo? ¿De dónde son? Son de la municipalidad, entiendo que son personas civiles que al ver, digamos, este accidente han justamente asistido para poderles ayudar. ¿Y el estado de estas personas? También, de igual manera, policontusos, con golpes diversos y ya son siendo evaluados en un hospital local. Al ser conscientes, las personas que iban en el parapente, que estamos... que podemos ver que ya está siendo retirado, ¿qué le comentaron? ¿Fue una falla mecánica, un error o fue un producto del viento a esta hora, aquí en la parte de la costa? Esos son los antecedentes. En todo caso, lo que nosotros nos dedicamos es justamente la recuperación, la prioridad de la vida humana, como ustedes bien saben, y es la recuperación, en este caso, de las personas que necesitan nuestro país. ¿A dónde han sido trasladados? A Hospital Casimiro, yo.